FAMILIA NINER Quiero mandarle un saludo enorme a la Facebook de Chihuahua, desde hace tiempo se los debía pero aquí está, más vale tarde que nunca, un abrazote a todos por allá. Estamos ya a nada de que empiece la temporada de la NFL y estamos ya con los últimos análisis, tomen sus asientos porque comenzamos. No es ningún secreto que en la temporada 2020 gran parte del éxito del equipo fue la defensa, pero una unidad sobresalió de entre todas las demás debido a la gran cantidad de talento con la que contó. Con 5 primeras selecciones y gente con muchísimo talento en la rotación, veteranos, agentes libres y novatos conformaron lo que para mí y muchos otros analistas y expertos fue la mejor línea defensiva de toda la NFL. Y es que no es un misterio que la defensa fue quien llevó al equipo al Super Bowl y que esta línea defensiva fue la causante del éxito de la unidad. Con una combinación letal de fuerza, velocidad, agresividad, versatilidad, hacían ver en muchas ocasiones como trapeadores a los linieros ofensivos y los corebacks rivales terminaban siendo golpeados, maniatados e intimidados por esta bestial unidad. Para los coordinadores ofensivos rivales era todo un reto enfrentarlos y en la mayoría de las ocasiones salían frustrados del campo de juego, sin encontrar respuestas para detener a esta auténtica avalancha gambusina. Los elogios y adjetivos de mí para esta unidad no acabarían, así que mejor entremos de lleno a analizar a esta unidad, sus modificaciones y refuerzos para este 2020. De Bosa ya se ha dicho y ya lo he dicho todo. En el programa San Francisco 49ers Defensiva de Super Bowl analizo a nuestro novato sensación. ¿Pero qué más se podría decir de Bosa en este 2020? ¿Qué se puede esperar de nuestro número 97 para esta nueva campaña? Empezaré por decir que el éxito de Bosa dependerá de varios factores, principalmente el trabajo que ha realizado en el off-season. El evitar lesiones, pero sobre todo el cómo se sepa adaptar a esquemas ofensivos que pondrán mucha más atención a él. Y es que este factor dependerá de qué tanto se adapte además a la ausencia de Bogner en la línea. Pues como también ya les he comentado en otros programas, Bogner tenía una labor de sacrificio para el éxito de sus compañeros. Y era Bosa quien mejor tajada sacaba de esto. Ahora llega el novato Kinlow y será muy interesante ver cómo trabajan hombro a hombro estos dos hombres. Qué tanto pueden adaptarse a trabajar en equipo sin buscar protagonismo y anteponer el éxito colectivo por el individual. Así que si Kinlow es en el campo lo que se ha dicho en los training camps, Bosa será tan dominante como la temporada pasada y tal vez mucho más. La flamante primera selección 2020 de los San Francisco 49ers. El pick 14 que sorprendió a propios y a extraños. Y como he mencionado en algún programa, un jugador que no es que piense que sea malo o que sea un bust. Nada de eso. Simplemente creo que San Francisco debió ir por un wide receiver estelar. Y la situación actual en el equipo sin Divo Samuel por tal vez cuatro semanas, sin Richie James por el COVID-19 hasta el momento. Y más recientemente sin Jalen Hurd nuevamente fuera por toda la temporada. Me hace pensar que en la oficina de los 49ers deben estar dándose algunos topes por haber dejado ir a CeeDee Lamb o Jerry Judy. En fin, la situación del tope salarial le estaba pegando a los Niners y tenían que sacrificar a alguien. Y el sacrificado fue Divo. Muy a pesar de la afición gambusina. Lynch y compañía tenían su plan y era ahorrar algunos millones y traer a un monstruo de más de 2 metros y casi 150 kilogramos con la velocidad, fuerza y versatilidad necesarias para llenar los zapatos de Bogner. Pues Kinlow puede jugar tanto como tackle defensivo y como gar nariz. En los training camps no se han escuchado más que elogios hacia Kinlow. De quien se ha dicho que es como golpear a un muro o que no habían visto a alguien tan grande con tanta velocidad. Esperemos que lo de Kinlow sea de impacto inmediato y no tengamos que esperar media temporada para que empiece a dar resultados. Armstead viene de dar su mejor temporada desde que llegó al equipo en 2015. Un 2019 en donde terminó con 10 capturas de coreback. Pero una vez más, resultado de la labor de Bogner, quien normalmente recibía los dobles bloqueos. Arik Armstead se quedó en el equipo por una cuestión de dinero, pues al firmarlo por 5 años y 85 millones de dólares, se pagó menos de lo que pedía Bogner, quien recibió con los Colts 84 millones de dólares, pero por tan solo 4 años. Es decir, a Bogner Indianapolis le pagará 21 millones por temporada y a Armstead San Francisco solo 17. Además en 2020 solo le pegará con 6 millones de dólares al tope salarial del equipo, meras matemáticas y negociaciones de Lynch y compañía. La pregunta aquí es, ¿podrá Armstead hacer las labores de sacrificio de Bogner o serán delegadas inmediatamente a Kinlow? El tomar la posición de Defoe podría hacer que sus números para este 2020 bajen considerablemente. Y allí veremos dos cuestiones. La primera es si Armstead está dispuesto a sacrificarse por la unidad y la segunda es que de aceptar el rol tenga las capacidades para hacerlo con el éxito de The Forest Bogner. Veremos si las lesiones no merman su trabajo, porque ha presentado molestias en la espalda en los training camps. Arribó a San Francisco el año pasado proveniente de Kansas City. Un talento innato que también fue una primera ronda junto con los antes mencionados. Y aunque no lo hizo del todo mal, no tuvo el impacto que se esperaba debido a sus constantes lesiones. Su explosividad sobre todo en el primer paso hace que Ford esté por encima del promedio en presión al mariscal de campo en la NFL. Pero nuevamente, las lesiones no lo han dejado brillar al 100% en San Francisco. Y clara muestra fue el Super Bowl pasado, donde pasó prácticamente inadvertido. Un juego donde yo estaba seguro que buscaría revancha contra el equipo que lo dejó ir. Y no pasó absolutamente nada. Ford este año después de someterse a una cirugía en la rodilla, ha dicho que se siente mejor que nunca. Y eso espero de verdad, porque en una línea como la de San Francisco se necesita un hombre de experiencia. Y eso es algo que Dee Ford definitivamente aporta a la unidad. Ford debe demostrar este año para qué llegó a San Francisco si es que piensa permanecer en el equipo algunos años más. Y no tener que buscar en el mercado para 2021. Otra flamante primera selección, pero con resultados muy opuestos a los antes mencionados. Hablar de Solomon Thomas es hablar de un caso inexplicable. Un jugador que llegó con todas las credenciales a la NFL y que no ha podido demostrar nada de lo esperado. Apenas pequeños chispazos en 2019, pero en gran parte por la unidad a la que pertenece. Thomas ha pasado por todos los pretextos sabidos para justificar su falta de producción. Si no es una lesión, es porque no juega en su posición natural de tacle defensivo, ni en el sistema que le adapta mejor que es un 3-4. Y hasta por la depresión que sufrió hace un par de años por el caso de su hermana. La cuestión es que en San Francisco siguen creyendo en él y Sale lo utiliza más de lo debido, incluso en momentos clave en el pasado Super Bowl. El señor Thomas entra en su último año de contrato y los Niners no tomaron la opción de quinto año con él. Pues es más que obvio que después de esta temporada dejará al equipo y lo mejor que podría hacer es subir un poco su nivel si es que quiere seguir jugando en la NFL en la próxima temporada. Pero por el momento tendremos que cargar con Thomas un año más y pagarle sus 9 millones de dólares. Otro jugador del que ya he hablado en el pasado y que en lo particular me gustaría ver de inicio si es que Kinlow aún no está listo para la semana 1. Prefiero mil veces ver a Blair en el campo que a Thomas. Creo que es un hombre fuerte, disruptivo, rápido y agresivo. Viene de una lesión pero al parecer está al 100% ya. Creo que será un excelente elemento en la rotación de San Francisco conforme avance la temporada. Y quién sabe, en una de esas hasta anda peleando un puesto titular si logra evitar las lesiones. Otro jugador que me gusta ver en el terreno de juego. Cuando entraba por Diffo el año pasado, a pesar de no contar con el tamaño de Buckner, lograba atraer de igual forma los dobles bloqueos. Y en el 1 contra 1 era una bola de boliche imparable. La lesión que tuvo lo dejó fuera toda la segunda parte de la temporada pasada. Pero al no haber requerido cirugía, hoy en día está al 100% y lo veo peleando fuerte en la rotación de San Francisco. Tiene una explosividad como pocos. Su centro de gravedad es tan bajo que le ayuda a eliminar rápidamente bloqueos. Además, su velocidad le permite ser de los pocos linieros defensivos que pueden perseguir a corebacks movibles y meterlos en aprietos. Creo que nos hizo mucha falta en el Super Bowl, pero si al igual que Blair se mantiene sano, será un excelente jugador que podría merecer un muy buen nuevo contrato al final de la campaña. Aquí entro en gustos personales. Estadísticamente no hay nada que nos diga que Taylor puede estar en el equipo o ser parte de la rotación. Sus constantes lesiones lo han dejado de lado, pero lo poco que he logrado ver de él en el campo me ha gustado. Y creo que con un cuerpo sano y un poco de confianza de Salé, podría ser una grata sorpresa en este 2020. Veremos si es el caso de Julian Taylor. Un prospecto que no ha logrado despegar en el equipo. En 2018 llegaba como una especie de King Law por su tamaño y atletismo, pero el llegar lesionado no fue un buen augurio. Y es la cruz que ha tenido que cargar la directiva de San Francisco, que tiene esa rara y para mí frustrante costumbre de traer jugadores lesionados o que vienen de lesiones. Hasta el día de hoy Street no ha estado al 100%. El año pasado apareció en un par de juegos, pero sin pena ni gloria. Y este año al parecer requirió otra operación, por lo que ni siquiera aparece en la lista de jugadores disponibles para jugar. Lo de Street es un problema que parece no tener solución. El recién llegado Dion Jordan es un veterano que llegó a la NFL como una primera selección a los Miami Dolphins en 2013. En esa campaña jugó los 16 encuentros y logró 26 tacleadas, dos capturas de coreback y dos balones defendidos. Y después de ahí, todo ha sido problemas con sustancias y lesiones para el señor Jordan, quien pasó por equipos como Seattle y Oakland sin pena ni gloria. Ahora llega a San Francisco a intentar rescatar su carrera, lo cual sinceramente dudo mucho que suceda. Solo por mencionarlos, pero a la mayoría de estos jugadores no los veo en el roster final. Tal vez en el mejor de los casos en la escuadra de prácticas alguno de ellos. Los puestos titulares están más que cantados, y hasta los hombres de rotación. Así que la siguiente lista solo es para no dejar fuera a ninguno de los linieros defensivos del equipo en este momento. Y quién sabe, a lo mejor alguna sorpresa sale por aquí. Kevin Gibbons Alex Barrett Darion Daniels Jonathan Kongbo Gary Heider Estamos hablando de la mejor línea defensiva de toda la NFL. Así, con todas sus letras. La unidad que hizo posible el regreso de San Francisco al Super Bowl. Y que este año tendrá la nada fácil emisión de mantener el nivel, o incluso mejorarlo, sin la presencia de DeForest Buckner. King Lowe tiene en su persona una gran responsabilidad. Pues como novato, incorporarse a una unidad de este calibre no será nada sencillo. La rapidez en la adaptación de Jabón King Lowe será determinante en el éxito de la unidad. Pues si llega a ser la pieza correcta en el rompecabezas, veremos otro año más de capturas al coreback al por mayor. Equipos sin poder correrle 100 yardas a los niners, y un perímetro que seguirá infinitamente agradecido con su línea defensiva. De otra forma, estaremos en problemas, y no sé qué tan lejos se pueda llegar si esperamos más de la ofensiva. Pues con las recientes lesiones en el cuerpo de receptores, el inicio del ataque aéreo será muy deficiente, y el ataque gambocino podría volverse unidimensional. Espero que a los miembros de la línea defensiva, a Robert Saleh y a Chris Kokurek, les venga guango todo esto, y sigan dominando en las trincheras. Porque a pesar de todos los peros que mencioné en este programa, sigo pensando que tenemos y tendremos a la mejor línea defensiva del planeta. Llegamos al final de una nueva emisión en Canal 49. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el video, denle pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales. Suscríbanse al canal e inviten a más hermanos niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay nuevo contenido. Sigan las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos el próximo jueves. Mucha buena vibra para todos, y ya lo saben. ¡Con Niners! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!